Hijo, váyanse con Ricardo y tráiganse los becerritos, le compré 12. Ahí los pesan, los acomodan, se vayan con cuidado. Aquí los espero, mientras voy a ir metiendo a los otros al embudo para vacunarlos ahora, para ya prepararlos para echarlos al agostadero, ¿eh? ¿Sí, hijo? Con cuidado, ¿eh, hermancito? Sí, a vida. Se traen unas jocas de allá para acá. Danos dinero. Ahorita. Sale, pues, ¿eh, hijo? Allá vienen los carajos. Ya vienen de vuelta. Bien cargados. Hay que abrir la quija para bajarlos acá, para no usar el embarcadero. Vamos a mover la cartilla para que se acomoden aquí. Vamos a mover la cartilla para ir. Tenemos ahí la medicina lista. Cierra la, mi hija. Cierra la hielera. Echa el hijo, ponte aquí en la puerta. Ay, carajos, vienen bien cargados. Abre la puerta blanca, mi hija, para que entren ahí. Espérate, 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 ahorita que se acomoden. Échale, échale. Échale, échale. Ponte arriba, hijo. Échale, échale. Vete apuntando a la puerta blanca, hijo. A la de adentro. Échale, échale. ¿Ahí o qué, hijo? ¿Por qué? Sí. ¿Ahí? Sí, ¿no? Ahí está. ¿Cómo les fue, hijo? ¿Ya cómo salieron, hijo? De 2.18. ¿Sí? ¿No mataron para cargar? No hay un embarcadero, pero los echamos en la puerta. Ah, bueno. Vámonos bajando para vacunar antes que se nos haga tarde. Ponte de aquí al lado, Román. Vamos. Buena vez cerrada, hijo, ¿eh? Vámonos, ¿12? 12, pura chulada. 12, pura chulada. Vámonos, ahora sí. Quédale precisamente este asunto. Démonos a vacunar. ¿Qué tal, gente del rancho? Rosita Campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades, público en general. Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de aquí, en el rancho y para el rancho. Una vez más, su amigo de siempre, donde le vamos a ir compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues se nos viene la temporada de lluvias, primeramente Dios. Se nos viene el temporal y debemos de prepararnos. Los que van a soltar ganado, pues es el tiempo de comprar. De comprar becerrada, chica, para echar al agostadero. Hay un dicho bien dicho. Como lo dicen por ahí, los dichos no los hace un tarugo. Tú, compra chico y vende grande, nunca tendrás hambre. Pues todos sabemos que si compramos chico, pues por naturaleza van a crecer, ¿verdad? Y es el tiempo de comprar chico para soltar al agostadero. Ya estamos comprando por aquí una becerrada, gracias a Dios, para echarlos al potrero y ayudarles en el pesebre con alimento como lo hacemos todo el tiempo. Un desarrollo bien hecho, pues nos va a dar muchas ventajas. De esa manera, cuando vamos a meter el ganado a encerrar, pues ya tenemos un ganado bien desarrollado. De hecho, a mí me gusta llegarlos a los 400, a veces hasta 450 y ya meterlos al corral a terminarlos. Y ahorita que se nos viene la temporada de lluvias, me estoy dando toda la resia para sacar todo lo que estaba encerrado. Pues este corral es donde tenía la otra engorda, donde también les acabo de compartir un video hace unos días. Y ahorita ya tengo ganado chico, pero ese va a salir al potrero. Por un tiempo voy a estar entrando a comer aquí y saliendo a pastear afuera. Pero ya nomás se nos adelanta un poquito el tiempo de lluvias. Primeramente cuando nos llueva bien, nos vamos a mover a otro potrero donde va a haber más paste, donde está más amplio. Ahorita los vamos a tener aquí porque de todas maneras tenemos que estar pendiente de ellos dándoles alimento y los quiero tener a la mano. Ya una vez que se nos empasten los potreros, les vamos a seguir dando el mismo alimento, pero los vamos a tener en otro potrerito. Pues muy bien rancho amigos, compren chico y vendan grande. Es el video de hoy. Pues ya están listos los becerrones, un poco aguitadones por la vacuna, un poco ajetreados. Ya los desparasitamos, ya los vacunamos, ya los marcamos. Ya están listos para soltarlos al potrero. Primeramente la bañada es para prevenir que si traigan garrapatas que se les caigan. Cualquier infección que puedan traer. Y pues la idea de pastorearlos siempre va a ser, bueno por lo menos en otro caso, darles ayuda en el comodero, en el pesebre. Seguirles dando alimento y ayudarnos, apoyarnos con el pasto. El hecho de que estén en libertad, libres en el pastoreo, no quiere decir que los vamos a dejar nada más así. La idea es siempre apoyarlos con una dieta de desarrollo. Hay diferentes maneras de trabajar. Esta manera que yo les platico del desarrollo en potrero y darles alimento. Es un método que hemos copiado, que ya tiene bastantes años que se viene haciendo. Y en lo personal pues me gusta mucho porque nos apoyamos bastante con el pasto. Y pues sin dejar de darles alimento, una dietita aquí, siempre buscando de hacer alguna dieta pues que nos salga económica. Pero también que no nos quede tan corriente. Que tenga los ingredientes que se necesitan, los suficientes para que el ganado lo desarrolle como debe de ser. Y gane peso como debe de ganar. Porque muchas de las veces, por lo menos a mí me han preguntado que si habiendo buen pasto afuera y dándoles cualquier alimento en el pesebre, por decirlo, silo o rastrojo con maíz o lastre seco, nos harían sobre un kilo y medio. Sería muy bueno que así fuera, pero desafortunadamente no. Yo creo que con una buena dieta en el comedero y apoyándonos con el pasto del potrero, lo más que nos pueden llegar a hacer en becerros de este tamaño es 1.200 ahorita a lo pronto en el peso que están. Ya que son becerros de 200 a 230, ya cuando conforme vayan creciendo, pues nos van a ir haciendo un poquito más, pero también necesitamos de irles dando más alimento. Y siempre la dieta que vayamos a usar para pastoreo, pues debe de ser igual, una dieta con los mismos ingredientes, como si fueran a estar encerrados. No porque estén en libertad, porque estén en pastoreo, quiere decir que necesitan menos grano o menos proteína o menos energía. Necesitan la misma proteína, la misma energía, los mismos minerales, el mismo lastre y el mismo grano, para que de esa manera, pues nos sigan caminando, como les digo, que nos sigan haciendo los kilos que nos deben de hacer. Esperando siempre buen resultado, depende de muchas cosas. El ganado está hecho para vivir en libertad, el hecho de que nosotros lo tengamos que acostumbrar a tenerlo encerrado, pues sí es un poquito un método que tenemos que manejar, porque pues muchas personas no tienen el modo de tener su ganado en pastoreo y pues lo hacen en corral. Se puede trabajar de todas maneras, por eso les digo, la dieta que vamos a usar en potrero y en pesebre, que van a andar en libertad, pues, y que van a entrar a comer, es la misma que si estuvieran encerrados. Nomás con la diferencia de que nos vamos a ayudar un poquito, que nos va a salir un poquito más barata con el pasto del potrero. Pues ahorita los potreros están pelones, pero ya primeramente, Diego, se acercan las aguas y pues ya con eso nos vamos a ayudar bastante. Ahorita con los cambios de tan bruscos de temperatura que estamos sufriendo en los últimos años, que mucho calor y mucho frío, pues sí perjudica mucho a nuestros animales. Si ya ven a nosotros también cuantas enfermedades nuevas están saliendo y es por lo mismo tantos mendigos cambios, tan bruscos, mucho calor, mucho frío, mucho calor donde no hacía tanto, mucho frío donde no hacía tanto frío. Por lo menos en esta zona, no era una zona tan caliente y ya en los últimos años se ha sentido bastante y más este año. Cuando hace mucho calor es cuando decíamos, ay, mejor que haga frío y cuando hace frío decíamos, ay, mejor que hiciera calor. Pero la realidad es que nos tenemos que adaptar a cada época del año, a cada clima, ¿verdad? Según esté, tenemos que acomodarnos. Y el ganado, pues es algo que resiente mucho y más el ganado de línea europea que es un poquito más delicado para los cambios de temperatura. Debe estar en un clima más o menos intermedio o que esté suave. Y de hecho, pues como les digo, al ganado Cebu lo que le afecta mucho es el encierro. Yo lo he visto que es el ganado que más estresa si de repente los encerramos. Y de hecho se lo voy a demostrar. Los becerros que están aquí, estos becerros ya tienen unos ocho días que llegaron aquí al rancho. Y los veo bien rebajados, la verdad. Los veo trasijadones. De hecho se me enfermaron hasta uno que anda por ahí se me enfermó. Y es porque no están acostumbrados a estar encerrados. Por eso les digo, el ganado, la generación, pues está hecha para vivir en libertad. Y que nosotros lo tengamos que adaptar al encierro, pues también vamos a sufrir las consecuencias de estar batallando con el estrés de los animales. Y con las enfermedades que se nos puedan enfrentar. Pues invitándolos a que hagan este método, lo apliquen en sus ranchos. Lo que es el pastoreo y seguirles dando alimento, como les comento, es un método que ha funcionado. Y que va a seguir funcionando primeramente, pero sin olvidarnos que necesitamos hacer una buena dieta. Se los comento porque, como les dije, he oído comentarios, he oído pláticas que me preguntan. Jorge, ¿crees que con un buen pasto afuera en el potrero y un poquito de lastre en el pesebre, nos puedan llegar a hacer hasta un kilo y medio? Eso sería muy bueno, pero lamentablemente no es así. No creo que haya un pasto que nos pueda hacer tanto. A lo mejor en un ganado ya muy adulto, podemos hablar de toretes de dos años y medio, tres años, en vacas adultas, a lo mejor sí nos puede hacer esos quilajes. Y siempre y cuando sea un pasto con el que tenga suficientes proteínas que el ganado necesita. De hecho, el pasto, por naturaleza, contiene minerales, contiene proteínas, pero pues para saber exactamente los minerales y las proteínas que contiene, pues necesitaríamos hacerle un, a llevarlo al laboratorio y hacerle un examen para ver qué es lo que tiene. Pero, pues nosotros lo que podemos hacer es ofrecerle al ganado los minerales que sabemos que necesita en pastoreo, que son indispensables usarlos para que el ganado se vaya sanito y se vaya desarrollando como debe de ser. Y sin olvidarnos de siempre tener mucha precaución. Yo lo que he visto y también me pasó de repente cuando empezamos a engordar ganado, que ya como andaban sueltos, pues nomás ibas y les echabas un ojito y decías, no, pues ya el ganado está bien. Pero pues hay diferentes enfermedades y más con los, como ahorita que va a entrar la lluvia, sabemos que se nos viene una rachita que nos pega fiebre de mosca, piroplasmosis o amaplasmosis. Entonces, y casi siempre es al inicio de las aguas, cuando ya tiene 15 días lloviendo, cuando se nos viene una rachita de enfermedades y que tenemos que estar bien, bien atentos. Y también este calor tan intenso que se nos está presentando, yo lo que he visto son bastantes casos de neumonía. A veces pensamos que la neumonía nomás nos da en tiempo de frío, pero no, la neumonía también pega por el calor, también pega por el encierro, cuando tenemos corrales bastantes húmedos y con bastante estiércol, el mismo gas que produce el estiércol y el calor y la humedad les provoca neumonía y por eso debemos de estar bien atentos siempre con nuestro ganado. Si es de la manera que estamos trabajando, si los tenemos completamente encerrados, pues debemos de tener más cuidado en estos cambios tan locos, ¿verdad? En becerros recientes tetados es un error echarlos al potrero recién llegados porque son becerros que van a ir a buscar a la mamá y sí, corremos el riesgo de que se nos extravíen. Pero estos becerros que ya son becerros teteados, que ya son becerros tetados de tiempo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? De esta manera los tuvimos algunos días aquí encerrados para conocerlos, para ubicarlos y abrirles. Que prueban la libertad, a ver si no les gusta, ¿eh? Van a probar la libertad y les va a gustar, carajos. Mira. Ay, caray. Allá afuera también tengo otro comedero. Se le fueron a aquel, mira. Échenle vaguitos, échenle gallonones. Compra chico y vende grande. Y nunca tendrás hambre. Pues bueno, se oye raro, pero es cierto. Porque un becerro tratando de llegar lo mínimo a los 400 kilos, ahorita como el precio anda a la par y yo creo que así va a seguir de becerro grande a becerro chico, entonces pues si se doblan en kilos es natural que si el becerro nos costó 12 mil o 13 mil pesos, pues le vamos a andar sacándose cerca de los 25 mil, no más a los 400 kilos a los 420 por ahí. Que es un peso muy bueno para venderlos. A nosotros nos gusta terminarlos, finalizarlos, pero he visto que este método lo usa mucha gente. Por aquí amigos que nada más compran becerrada de este tamaño y los meten al potrero, los desarrollan y los venden para alguien que se dedica a engordar, pero ya cuando los becerros pesan arriba de los 400. Ellos evitan el trabajo de engordarlos y ganan un poquito menos y el que engorda pues ya le queda un poquito menos de ganancia, pero también ya no más compra el cajón para meterle kilos. Pues muy bien rancho amigos, es un video más que les vamos a compartir, invitándolos a que sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, den like y compartan. Nos vemos en el próximo video, aquí del rancho para el rancho.